No lo hagas, no lo sabes, que cosa Tanto tonto es Babilou, que no sabe de si habló Va bajando y jugando, sin saber no rodenó Que no, no sabe de si nada Cuando tú, deje de hablar, la cabeza cadena Tierra esa puta boca, cuando está subiendo el pan Ves que declaro que conmigo, no tienes nada de tu miedo Cuando se olazó, y te siento un poco quemado Ten cuidado, están muy guapos, y les pierdes el cuidado Te sé, ten cuidado Mándale, a voltear, a tu mano en tu loco Solo estás, no lo sabes, que cosa Listo, ¿qué tal? Y sobrado, donde vive hoy el sol Hacen cuenta en Puerto Cruz Solo sabes por la historia Y de pronto la verdad Cuando le tomas el barrio Los dos locas, solo esquivas La canada de un serio Los dos locos, no vuelco Lo vuelco ¡Que se dio! Que se ca Kathro ¡Es tonto! Sin en medio Tanto, tanto es sabio ¿Quién no sabe de qué hablar? ¿Vas a salir de sus contas? Sin saber nada de nada Cierra esta puta boca Pegas con subimos al mar ¿Quién quiere crearse conmigo? No tiene nada que no unir Cierra yo, la puta boca Corriendo, déjame hablar ¡Juntos por el mundo!